El mismo está ocurriendo actualmente en Cochabamba, donde se han presentado apelaciones y está en consideración del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba revertir y volver al cauce de normalidad el juicio por las masacres de Sacaba. Es la situación que queríamos informarles y la relevancia de esta visita de José Luis Caballero a nuestro país para poder analizar y ver este informe que ha emitido el GIEI y que vamos a hacer seguimiento y vamos a dar cumplimiento como gobierno. Ministro, en vivo para Cadena A, ¿cómo va el tema del cumplimiento de las recomendaciones de los expertos de la GIEI? Miren, nosotros no lo vamos a decir, van a ser ellos los que van a informarles a ustedes sobre el cumplimiento que tenemos del informe. Es un informe que tiene medidas estructurales, no puede volver a ocurrir una crisis como la del 2019 y han identificado temas como el racismo, la discriminación, los problemas en la justicia, en el Ministerio Público y hay tareas concretas que hemos ido desarrollando como Ejecutivo pero gran parte del informe tiene que ser explicado, expuesto y planificado con nuestro Fiscal General del Estado. Muchos de los temas están a cargo de esta institución y también de la justicia y por ello en esta visita van a dar importancia fundamental y se van a reunir tanto con el doctor Lanchipa, el Fiscal General del Estado y con el doctor Ricardo Torres, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Hay un avance significativo y estamos convencidos de que en lo que viene de aplicación del segundo año este informe que emiten es sobre el primer año de cumplimiento vamos a tener retos y es uno de los objetivos del viaje planificar junto a las víctimas, a la sociedad civil y también a los medios de comunicación cómo hacemos para cumplir integralmente el informe del GIEI. Ministro, estrictamente viene para este tema el comisionado, no para otros temas. Exactamente, viene solamente a presentar el informe del MESEC, de la mesa de seguimiento a evaluar el primer año y a planificar el segundo año. Estamos convencidos de que vamos a cumplir con esta trilogía de memoria, verdad y justicia le preocupa mucho la situación que tiene que ver con Fiscalía y órgano judicial y en el ámbito de Independencia de Poderes le hemos ayudado a organizar todas las reuniones de trabajo y es muy importante en su visita, no olviden que él recién se está integrando al trabajo de la comisión antes teníamos otro comisionado para el país, esta es su primera visita, que escuche a las víctimas que escuche y esté en Sencata, va a subir al alto y va a estar también en Guayani, en Cochabamba en los dos días de visita, el miércoles y jueves, en los cuales va a hacer un acercamiento directo con los beneficiarios de todo este trabajo que está emprendiendo el Estado. Ministro, en otro tema, por favor, usted ha participado y es del Gabinete de Tierras ¿se ha podido determinar alguna normativa para sancionar los abarachamientos? Miren, se va a pronunciar el director del INRA sobre medidas claras, ya nuestro presidente lo ha señalado en los twitters que ha emitido a partir del día de ayer, el gobierno está convencido de que este es un problema fundamental y las políticas públicas que se van a encarar las va a comunicar oficialmente nuestro director del INRA y vamos a seguir la línea de nuestro presidente de no permitir que se vulnere el Estado de Derecho de ninguna manera, en ninguna instancia y en ningún lugar del país. Las medidas más drásticas serán, ministro, elecciones judiciales, ministro, hay una combinatoria al TCP que se cumple hoy. Sí, justamente nosotros vamos a seguir con este principio que les he señalado de independencia de poderes con dos comentarios que nos parece que es importante comunicarle a la opinión pública del país. Tenemos conocimiento que el día de hoy se ha instalado la sala plena del Tribunal Constitucional Plurinacional con una agenda vinculada a esta temática, por lo tanto no sería apropiado que nos pronunciemos como órgano ejecutivo, sí vamos a exhortar siempre que en el ámbito de independencia de poderes, la Asamblea Legislativa ha hablado, ha pedido el cumplimiento de un plazo, evidentemente el plazo vence hoy y esperemos que el Tribunal Constitucional le pueda dar una respuesta al país. Por lo tanto, estemos atentos a lo que ocurre en la ciudad de Sucre que entiendo por la convocatoria que ha sido pública está iniciando en estas horas la sesión de sala plena que es donde se tiene que definir esta consulta previa de constitucionalidad que ha presentado el Tribunal Supremo al Tribunal Constitucional. Es un tema estructural porque como bien lo ha señalado el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y el mismo vicepresidente, se requiere de esta sentencia constitucional para continuar con el diálogo rumbo a la reforma judicial. Permítame hacer un comentario y pedirle a todos los actores políticos que se despojen de intereses. He escuchado ideas, la verdad decirlo, descabelladas en cuanto a la posibilidad de tener personas que estén a cargo de la justicia boliviana a partir del 2 de enero del 2024. Y lo tengo que decir a nivel de denuncia. Hay que entender que las declaraciones de Andrónico Rodríguez pidiendo que los magistrados suplentes se hagan cargo de la justicia boliviana, es una declaración que le tiene que explicar al país. Ustedes saben que el señor González Vilán, que ha sido su asesor, que ha sido la persona que ha estado junto a él durante mucho tiempo en la presidencia del Senado, actualmente es un magistrado suplente por Cochabamba. Lo que está pidiendo Andrónico Rodríguez, ¿acaso es que su asesor y la persona que era quien le asesoraba en temas jurídicos pase a controlar el Tribunal Constitucional desde su carácter de magistrado suplente? Espero que no, espero que esté pensando en el país y no en llevar a su asesor al Tribunal Constitucional. Tenemos que despojarnos de todo interés y lo importante es reencauzar el proceso que solamente se puede llevar por dos tercios de la Asamblea y el voto de los bolivianos. El gobierno nacional compromete firmemente su respeto a la Constitución, no se va a emitir ningún decreto, lo vuelvo a ratificar a días del 31 de diciembre y vamos a velar por el respeto pleno a la Constitución. De ninguna manera se puede afectar a la Constitución y de ninguna manera podemos pensar en intereses de llevar a nuestros amigos, asesores y a nuestra mano derecha al Tribunal Constitucional. Ojalá que reflexionen los senadores y entiendan que aquí estamos en un tema de país y no en un tema de intereses particulares. ¿Qué será con el vacío de autoridades? ¿Qué se hace con este aspecto del vacío? Si podemos aclarar, ministro, por favor. Lo reitero, lo reitero. Tenemos que tener paciencia. El día de hoy el Tribunal Constitucional se va a pronunciar y hay que analizar este aspecto. Lo importante, lo fundamental es el respeto a la Constitución. El gobierno del presidente Arce es un gobierno respetuoso de la Constitución. El máximo intérprete es el Tribunal Constitucional y ellos van a hablar el día de hoy. Yo les pido paciencia y que estemos atentos a que el pronunciamiento de esta instancia oriente el desarrollo y la vida de los bolivianos en este ámbito que es fundamental. El último comentario a realizar es señalar con precisión que en este país hay cuatro órganos. Los cuatro órganos deben funcionar siempre simultáneamente y no puede haber posibilidades de cierre o de interrupción de la democracia. La democracia funciona con cuatro órganos y esa es la única realidad que tenemos en este momento. Ojalá que todos nos despojemos de intereses particulares y dejemos de estar proponiendo a asesores o amigos para que vayan a cubrir esta alta responsabilidad que es la magistratura y el control de los derechos fundamentales de los bolivianos. Es el objetivo del presidente Arce darle una nueva justicia al país y vamos a hacerlo solamente en el ámbito de la Constitución. ¿Cuál es el gobierno de la cefalía? 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 Gracias por ver el video.